¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, para los que me preguntáis, ¿es bueno planta feroz? Sí, rayo solar también es muy buen ataque, de hecho en datos de daño por segundo, como veis, rayo solar es un pelín más que planta feroz, pero realmente llevado a la práctica, planta feroz es mejor que rayo solar. Son dos barras de carga de 100 y además carga más rápido. Entonces, planta feroz se convierte en el mejor ataque que podemos enseñarle a Meganion. Aprovechar para evolucionar todos los bailes que podáis a Meganion durante las 3 horas que dure el Community Day de septiembre. Aprovechar estos bonus y bueno, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!